DJ Germaniaco Te veo mirando Desde hace rato Tú me estás tentando Porque tú sabes que tú tienes una mirada demasiado sensual Y no lo puedes evitar El quererte tocar Y el quererte besar Dime si esta noche a ti te parece Si junto tú y yo nos escapamos Es la manera en que se ve tu cuerpo Que me tiene a mí hipnotizado Dime si esta noche te parece Si junto tú y yo nos escapamos Es la manera en que se ve tu cuerpo Que me tiene hipnotizado Dime si esta noche tú y yo nos fugamos Que me está gustando de sol y maquinarlo Si nos maltratamos y nos mejoramos Si no hacemos realidad y nos matamos Ay tú y yo matándonos en la oscuridad Lo sé Se siente bien Hacer nuestros sueños realidad Bebé Ay tú y yo matándonos en la oscuridad Lo sé Se siente bien Hacer nuestros sueños realidad Bebé Dime si esta noche a ti te parece Si junto tú y yo nos escapamos De la manera en que se ve tu cuerpo Que me tiene a mí hipnotizado Y que si esta noche te parece Si junto tú y yo nos escapamos De la manera en que se ve tu cuerpo Que me tienes hipnotizado Hipnotizado me viene Tú sabes que te conviene Tú pides como lo quieras Tú sabes que tú lo tienes Venga que me desespere Que mi cuerpo es tuyo quiere Y mi cama a ti huele Que el tiempo no se detiene mujer Y que esta noche se hizo pa' los dos Ya que tu cuerpo es irresistible Al lado tuyo ya son invisibles Tú tienes un flow muy inconfundible Hey Tú tienes un cuerpo irresistible Hey Si esta noche te parece Si junto tú y yo nos escapamos De la manera en que se ve tu cuerpo Que me tienes hipnotizado Dime si esta noche a ti te parece Si junto tú y yo nos escapamos De la manera en que se ve tu cuerpo Que me tienes hipnotizado Se olvido el tono y lenta Ajá Ay pa' aquí mande manchín Dile Veo music baby Dímelo my core Dímelo my Dímelo my